Ernesto, no puedo creer, oye, eres un responsable, siempre igual, no puedes perder ni diez minutos, siempre lo mismo. ¿Ya se durmió? Sí, estaba esperando para que leieras el cuento, pero como llegaste tarde... Me atrasé en la oficina. Tuve que quedarme firmando cientos de autorizaciones. Antonio, deja de inventarte los pretextos, hueles a cerveza, eso no puede seguir, definitivamente quiero divorcio. Ay, Rosaura, Rosaura, lárgate si quieres, pero mi hija se queda aquí conmigo. Eso jamás. Entonces, no te daré el divorcio. Llevo años resignada de vivir una vida que no me gusta, por la amenaza de Antonio de quitarme mi hija. Usted bien lo dice, es una amenaza nada más. La ley privilegia los derechos de la madre a la patria potestad de los hijos. Pero aunque fuera así, Antonio me va a hacer la vida imposible. Va a tratar de intervenir constantemente, buscando la manera de poner contra mí a la Camila. Mire, le voy a decir algo que de entrada le puede parecer absurdo, pero quiero que lo piense. Es una posibilidad de evitar el juicio y todo lo que ello conlleva. He tenido algunos casos de padres que obtienen la custodia de los hijos y al cabo de un año deciden cedérsela a la madre definitivamente. Es algo natural. No están ellos en la posibilidad de dejar sus actividades, sus negocios por dedicarse a los hijos. Eso es de las madres. Es algo con natural con la maternidad. Espera un momento. Usted me quiere proponer que cede voluntariamente la custodia de mi hija. Tranquila. Yo solo se lo estoy proponiendo. Usted no tiene por qué aceptarlo. Yo lo hago pensando en lo que usted misma me ha dicho. Que él va a ser un dolor de cabeza permanente. ¿Por qué no le cede la custodia? Deje lo que él se haga cargo por completo de la niña. Como no va a poder, al cabo de un año le devuelve la custodia. ¿Y cómo puede estar segura? Que después de un año puede tener de regreso mi Camila. Ay, usted tiene una ventaja. Su hija es mujercita. Y eso ya les complica la vida a los padres. No es lo mismo criar un hijo varón que una niña. ¿Y qué pasará durante este año? No voy a poder ver a mi hija. Por supuesto que sí. Un juez va a determinar el tiempo, el espacio, el día en que usted puede visitar a su hija. No, no, no. Definitivamente no puedo. Yo no quiero separar de mi hija, ¿entiende? No quiero separar de mi hija. ¿Qué me está proponiendo? Necesito que me dejes la plata. Pero antes de ayer te di 300 dólares, loca. ¿Qué hiciste con la plata? Pues yo tengo gastos que hacen en la casa. ¿Qué haces tú con la plata? Antonio y yo ni siquiera discutimos. Él en realidad es un buen tipo, pero yo jamás pude amarlo. Me casé por despecho, por tratar de olvidar a otro hombre y no funciona. Y estoy cansada de este asunto, estoy cansada todos los días. ¿Qué haces? No podemos seguir en una relación que ya ha terminado. Las cosas van a mejorar. No van a mejorar, porque yo no quiero que mejoren. Quiero empezar una vida nueva, lejos de ti. Antonio, acepta. Yo nunca te pude amar como tú me amabas. Te juro que lo intenté, pero no dio resultado. Camila se queda aquí conmigo. Tú lo sabes, ¿no? Déjelo que él se haga cargo por completo de la niña. Como no va a poder, al cabo de un año, le devuelve la custodia. Si quieres la custodia de nuestra hija, tú la voy a dar. Señora, mire por dónde camina, pues. Tenga cuidado, pues. ¿Qué pasa, mi amor? Es que quiero agua. ¿Quieres agüita? Tu papá te va a dar, mi amor. Venga, amorcito. Voy a darte agüita y después te voy a contar un cuento. Bueno. Señora, ¿se encuentra bien? No, sí, 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 estoy muy bien. No se preocupe. ¿Seguro? Sí. ¿Le puedo pedir un taxi? No, muchas gracias. Estoy aquí de dos o tres cuadros. Estoy muy cerca, gracias. ¿Seguro? ¿Seguro está bien? Sí, no se preocupe. No puedo, no puedo, no puedo. Yo no... Estas tres semanas será un infierno. Yo no quiero separarme de mi hija. Pero la demanda está en manos del juez. Y ahí dice claramente que usted cede la custodia de su hija al padre. Pero retira la demanda. Para que mañana venga a decirme que cambió de opinión. Bueno, acuérdese que es la tercera vez que eso sucede. Es que no puedo, no puedo, no puedo. No es fácil, lo sé. Usted está haciendo todo esto para divorciarse de su marido. No porque quiera librarse de su hija. Pero dígame una cosa. ¿Cree que su marido le va a dar el divorcio sin ceder la custodia y por mutuo acuerdo? No, él me dijo que no va a hacer eso. Entonces, decídase. O vuelva a vivir con él. No, yo no quiero vivir con él. Quizás tenga que hacer ese sacrificio por su hija. Doctora, júrame, por favor, que después de un año Camila va a regresar conmigo. Yo solo puedo remitirme a las estadísticas. Ahora es usted quien tiene que saber si Antonio está dentro de esa mayoría. Ojalá que sea así. Entonces, ¿qué sigo con los trámites? ¿Qué sigo con los trámites? ¿Aló? Aló, Camila, ¿cómo estás, mi muñeca? Bien. Hoy me llevaron a la rectoría porque un niño me estaba tirando comida y el escupí. ¿Pero contaste esto a tu profesora? Sí, pero no me creo. A ver, ¿quieres que vaya al colegio para hablar con la profesora? No, porque... porque mi papi ya va a ir. Bueno, si tu papá va a ir, está bien. Oye, mi amor, no puedo hablar más. Te mando un beso inmenso, ¿ah? Nos vemos el fin de semana. Chao, mami. Chao. Hola, Camila. Hola, Rosaura. Hola. Mira, tienes que darle este jarabe a las 11 de la mañana y este otro a las 3 de la tarde. No puedes atrasarte ni un minuto. Está bien. Fíjate que son antibióticos. Te entrego. Está bien. Amor, portate bien con tu mami, ¿eh? Cruza la calle de su mano y no se meta los deditos en la nariz. Ya sé, papi. Si hace frío, se me abriga bien. No olvide que tuvo temperatura. ¿Que estaba enferma? Sí, no quise preocuparte, por eso no te dije nada. Come toda la comida, mi amor. No pida mucha golosina para que no tengas caries en las bolitas. Antonio, yo sé bien cuidar a mi hija, ¿no? No te preocupes. Disculpa. Chao, mi amor. Chao. Vamos. Vamos a caminar contigo. Señora, disculpe. ¿Vas a ir utilizando el teléfono? No, no, sí que no va a ser. Sí. Muchas gracias. Claro, claro. Sí, sí, sí. Me mentió. Usted me mentió. Irene, te llamo luego. Tengo un asunto aquí. ¿En qué le mentí? Usted me dijo que él no va a poder cuidar a ella. Y resulta, quien cumpla rigurosamente el horario de los antibióticos es él. Cosa que yo siempre me olvidaba, me quedaba dormida, me olvidaba simplemente. Espere un momento. ¿De qué antibióticos me habla? Le estoy hablando de Antonio. Dios mío, usted me dijo que él es un incapaz, pero resulta que es el mejor padre del mundo, es amoroso, es todo, mierda, es el mejor padre. ¿Ahorita qué hago? ¿Cómo voy a recuperar a mi hija? Dime. ¿Y de qué le voy a acusar? Bueno, ese es un riesgo que usted aceptó correr. No, señora abogada, yo no acepté ningún riesgo. Usted me aseguró que él va a estar incapaz de cuidarlo. ¡Usted! Bueno, no sé de qué se queja. Debería alegrarse de que su hija esté en buenas manos. ¿O es que acaso preferiría que esté sufriendo para usted poder vengarse de su ex marido? Usted es un hijo. Ella tuvo la culpa. Yo jamás hubiera cedido la custodia de mi hija si este tipo no me convencía. Pero voy a recuperarla. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer, pero tengo que recuperar a mi hija. Que Dios me perdone por lo que voy a hacer. No quiero hablar en la calle. Está bien, María. Gracias. ¿Qué hacemos de nada? Para mí un cafecito. ¿Expreso o me encanta el café? Está bien, expreso. ¿Quiere algo? Sí, una cubrita. Es que me naba mucho. ¿Qué? ¿Viva, helada? Está bien. Ok, yo no te lo sirvo. Ya. Mira, bueno, usted sabe de qué se trata. Solo quiero afinar algunos detalles para que no pase ni más mínimo error. Si tiene tanto temor, mejor no hacemos nada. No, ¿qué dice? No. Entiéndeme. Yo tengo que estar segura de que no le falta absolutamente nada. Mira, hagamos así. Este día, sí, yo le llamo a usted, nosotros ponemos de acuerdo, usted llega al colegio de Camila, ¿sí? Yo voy a estar ahí al lado. Le digo para que Camila va, usted tiene que acercarse, decir, mira, niña, que quiero, Camila le fascinan los juguetes. Entonces, dile que vamos a una juguetería, entonces Camila va a ir con esto, ahí usted lleva a esta casa que le voy a dar llave y todo, y usted ya va a llegar, encontramos en un parque, para que nadie vea, y todo está listo. No puedo, no puedo hacerlo. Mejor llamo a este hombre y le digo que se olvide de todo. No tengo que calmarme, no tengo que calmarme, todo va a salir bien. Dios no permite que le pase nada. ¿Aló? ¿Cómo que desapareció? Eso no puede ser. Antonio, ¿dónde está mi hija? Espera ahí, espera, me voy por allá. Mire, yo quiero hablar con el responsable de recibir a los niños cuando lleguen al colegio. Por Dios, pero nadie notó algo raro. No. ¿Dónde está Camila? Rosaura, ya te dije que la niña desapareció del colegio. La maestra me llamó pensando que estaba enferma y por eso no iba a clases. ¿Y que no preguntaron al chofer si no vio subir al bus? Claro que se subió, yo mismo la llevé a la parada como todos los días, y me aseguré de que se subiera al bus y se colocara el cinturón de seguridad. ¿Y que nadie vio bajarse? El chofer la vio bajarse, pero no sabe, no sabe si entró al colegio. Dios mío, eso no hubiera pasado si Camila estaba conmigo. ¿De qué me acusas? ¿De qué? Sí, ¿de qué? De todo, de todo te acuso, de negligencia, de todo. ¿Sabes qué? Eso todo va a saber el juez cuando voy a reclamar la custodia de nuestra hija. Desde que la niña está conmigo, jamás he sido negligente con ella. Sí, aló. Aló, señor. Mire, por favor, déjeme hablar con mi hija. Aló, dime, ¿usted tiene mi hija? ¿Usted la tiene? Dime cuánto quiere. Yo le pago lo que usted pida, pero ¿dónde me va a entregar? No, espera, pero espera. Colgaro, ¿te das cuenta? Nuestra hija en las manos de un desconocido, ¿ah? Cómo tengo ganas de darte un golpe, ¿ah? ¿Te pidieron plata? Claro que pidieron. Y ruega a Dios que podemos recuperar a nuestra hija después que le pagamos. Pero, ¿qué te dijeron? ¿Cuándo la van a regresar? No sé, no dijeron. Seguramente que primero quieren asegurar que tenemos cinco mil dólares. Entonces van a llamar otra vez. Claro que van a llamar. Y tú te vas a quedar aquí, clavado al teléfono, hasta que lo hagan. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Buscar la plata? No, Rosaura. Yo voy a ir al banco. Tengo cuatro mil dólares en mi cuenta. Y no creo que se nieguen a darme mil más en forma de préstamo. No, no, siento mucho. De hoy en adelante yo voy a hacer todo lo que necesita nuestra hija. Porque va a vivir conmigo. No, no. ¿Por qué? Sabes que deja de impedírmelo. Pero ¿de dónde vas a sacar ese dinero? No sé, ya veré. ¿Cómo está? Está muy bien, no se preocupe. No quiero que me vea. ¿Cómo es una niña puede contar a su padre que yo tuve que ver con esto? Mira, aquí tengo la ropa, la comida, los juegos. No quiero que le falte nada. Ah. Aquí tiene 50% lo que acordamos. Señora, no quiero problemas con la policía. Si me metí en esto es porque usted me robó tanto. No, usted, yo sé que usted es ningún secuestrador. Por eso creí en usted, te sigo creyendo. Solo tiene que hacer paso por paso lo que acordamos. Después usted va a estar libre y yo habré recuperado a mi hija. Me muero de ganas por verla. Está bien, señora. Si quiere, puede verla por esa ventana. Oye, no se olvide en media hora llamar a la casa de su padre. Ya vamos. ¿Qué fue? ¿Tienes noticias? No, ninguna. Pero estaba a punto de llamar a la policía. ¿Pero qué estás loco? La policía no puede intervenir en este caso. ¿Qué quieres? ¿Enfurrecer a los secuestradores y poner en riesgo la vida de nuestra hija? Mira, quizás tú tengas razón, pero voy a esperar solo una hora más. Pasado ese tiempo, llamo a la policía. Está bien, pero esperemos una hora, ¿no? Sí. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Sí. ¿Aló? Sí, 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 ya tengo. Espera, ¿dónde? Sí conozco este lugar. Máximo devoro 15 o 10 minutos. No, 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 no llamé a la policía, no. Solamente quiero que devuelvan a mi hija, es todo. Ya, ya, perfecto. ¿Qué dijo? No puedo explicarte ahora. Tengo que correr solo 15 minutos. Por favor, ¿puedes no intervenir en este caso? No me digas lo que tengo que hacer, ¿eh? Vamos. ¡Papi! ¡Camila! Te extrañé mucho, mi amor. ¿Por qué irme otra vez en casa de Fausto? ¿Por qué a mí me gusta jugar? Mira, mija, la próxima vez que se te acerco un desconocido y te planteé llevarte a algún sitio, tienes que decirme que no. ¿Entiendes? Mi amor, vas a dormir en mi casa. Vamos a estar juntos, en mi departamento. No, mami, yo quiero dormir en mi casa. Pero yo te voy a contar todos los cuentos que te gustan, ¿ah? Pero en mi casa, porque en mi departamento no nos gusta. ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! El tribunal de menores me regresó, me devolvió la custodia de mi hija, pero de nada me sirvió. Camila nunca quiso separar de su padre para ir a vivir conmigo. Nunca terminé de arrepentirme por haber seguido el consejo del abogado. Desde este momento, mi vida cambió para siempre. Camila es una niña feliz. Su padre cuida bien de ella. Y yo... Ven, mami, ven. ¡Ven! 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 ¡Ven!